¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal y el día de hoy les traigo una reacción. Es que estoy... Estamos reaccionando al nuevo trailer, bueno al primer trailer de... Spider-Man No Way Home. Aquí está el trailer subtitulado. Aún no sé si vamos a leer el trailer español, la verdad me vale madres, vamos a verlo aquí subtitulado. Y pues traigo la camisa del ejercicio porque pues terminando esto vamos a hacer ejercicio con videos de Spider-Man, de todas las reacciones, teorías, todo eso de Spider-Man No Way Home. Así que va a ser una semana muy interesante, intensa. Así que pues aquí que me gusta reaccionar a cosas, voy a hacer ejercicio mientras lo hago, que la verdad ni se nota mucho, la verdad no se nota nada que hago ejercicio, pero lo intento. Así que vamos a ver esto que yo... Ay, estoy muy emocionado. Espera, vamos a subir el volumen. Ahora sí. Ahora sí. Oh, look at this, this is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lord. Can we just like yourself here all day? It is so crazy down there. That's right folks, Spider-Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio, the drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people. For the record I never wanted to lie to you. And how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. What do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird but I'll allow it. I'm sorry. No man, you can't believe that! The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Okay, some people still know. That's not how the spell works. so m james gonna forget about everything we've ever been through stop tampering with the spell oh my god ned he's my best friend oh my aunt may should really stop talking what just happened we tampered with the stability of space-time multiverse is a concept about which we know a frightening way level the problem is you trying to live two different lives the longer you do it the more dangerous it becomes this is what you wish for parker hello peter oh oh my god oh my god oh my god oh my God oh my goodness oh ¡oh! oh my gosh oh! oh my gosh oh my gosh oh my gosh oh my gosh i think i'm gonna make a difference and can i kill you? oh my gosh ¡Oh! Relájate, estoy bien Tiene una cosa aquí en su nariz Es que lo pasé hace un rato Bueno Ya me calmé Vamos a ver esto Nuevamente Hay que ver esto paso por paso ¿El Twitter es en la cárcel? El Twitter es en la cárcel ¿Alguna parte de ti se siente nervioso por todo esto? ¿Qué significa? Ahora que todo el mundo sabe No tienes que esconder o mentir a la gente Para el record Yo nunca quería mentir a ti ¿Y cómo te dirás a alguien que eres Spiderman? Ahora que todo el mundo sabe Pero esto no es sobre mí Esto es hurtinga a mucha gente Yo solo he pensé ¿Cómo resolver todo esto? ¿Qué es Peter? ¿Por qué me doy el placer? Me siento que te preocupes ¿Por qué? El mundo todo se siente olvidar que Peter Parker es Spiderman ¿Puede? ¿Todos? ¿No puede? ¿Alguna gente todavía lo sabe? No, no es como funciona el espeldo ¿Entonces M.J. va a olvidar de todo lo que hemos pasado? ¿Habrán de tamperar con el espeldo? Oh Dios, Ned Es mi mejor amigo Es que es cuando le arregaron los dos ¿Qué pasó? ¿Habrán de tamperar con la estabilidad de tiempo espacial? El multiverso es un concepto sobre el que sabemos a un nivel maravilloso El problema es tú intentar vivir dos vidas diferentes I thought I was no stopping ¡Lo que no se trata! a Parker hola Peter ok es la segunda vez que veo el vídeo pero la persona que acaba de entrar al directo porque esto también lo estoy haciendo en directo en mi canal de Twitch a ver te recomiendo que veas mi primera reacción está en está en mi canal de youtube es buenísimo está mi perro se preocupó a ver empecemos ok Peter y el doctor Strange a destruyen la realidad es que entendí hasta aquí hasta que destruyen la realidad a partir de aquí a partir de ahí es donde no entiendo muy bien y pronto a la que dice alteramos la estabilidad del espacio-tiempo el multiverso es un concepto del cual sabemos ¿qué dice? alarmantemente muy poco el problema es el que tratando de vivir dos vidas diferentes es electro el duende verde que la verdad me hizo no entiendo no entiendo de lo que deseas a Parker no entiendo de lo que deseas a Parker no entiendo de lo que deseas a Parker hola Peter ok estoy tranquilo tranquilo estoy tranquilo estoy tranquilo me estoy calmando mi hype es es que eso de hola Peter me bueno es que es hermoso ok Doctor Strange y Peter alteran la realidad eso es obvio lo que aparte de eso hacen que el multiverso se vuelva una locura Peter la riega por intentar tener una vida normal es entendible es un muchacho a ver lo que ocurre es bueno Wong se va de vacaciones una cosa que sabemos Doctor Strange y Peter alteran la realidad tal vez la pelea con los trenes este en el mundo espejo eso puede ser vemos que se va a enfrentar al duende verde a electro y a es que al Doctor Octopus es que no puedo creerlo bueno es que con ellos ya son los seis siniestros el buitre, electro, shocker son esos tres ¿no? duende verde, electro, Doctor Octopus está shocker, está el buitre, está este misterio son los seis siniestros ya están los seis siniestros y podemos ver que todo esto fue por querer una vida normal que a tranquilizar es como la historia de Mephisto pero el lugar que en vez de Mephisto será este en vez de Mephisto sería este Doctor Strange ahí es donde la cosa entra lo que no entiendo es están ahorita en el al alterar todo lo que ocurrió están en el mundo de Sam Redding ¿no? el primer hombre araña puede ser o que estén ahí saltando entre líneas temporales y líneas línea, 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 línea Doctor Strange, Peter Parker cruzando hola perro hermoso bueno para que todo termine así que puede ser, puede ser ¿y tú qué crees? canino cuadrupedo que tiene una hoja en la cara mmm mmm ay esta película la veré en premier me vale madres así que creo que lo dejaremos por aquí si les gustó este video por favor regalen un like comenten y compartan y suscriban si no lo están ya que eso me ayudó mucho estaré haciendo videos reaccionando a más videos de de Spiderman sin camino a casa o no way no home por lo cual espérenlos en mi canal en los próximos días nos veo para la próxima bye bye dije bye bye bye